Hoy tenemos el gusto de que nos visite el Secretario General del Consejo Federal de Educaciones. Para nosotros es un honor tenerlo en nuestra casa, trabajando con nosotros en este proceso que venimos construyendo, como ustedes saben, siguiéndonos paso a paso, en este entramado federal para ir pensando las acciones educativas en todo el territorio nacional y contextualizando cada uno en su provincia, nosotros aquí con la realidad santafesina. Así que contentos de poder trabajar con él también, las perspectivas de nuestro segundo semestre, de este tiempo que estamos transitando, sobre lo que ya hemos hablado con todos ustedes en cuanto a lo que son los planes de Santa Fe para fortalecer las experiencias educativas de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, jóvenes y adultos, y compartiendo esas perspectivas en esta tarde y en la mañana y la tarde de mañana que seguiremos trabajando juntos. En primer lugar es un gusto inaugurar, desde que he asumido en la Secretaría General hace unos meses del Consejo Federal, inaugurar los viajes hacia las provincias, así que la primera provincia que visito Santa Fe. El ministro Trota ha decidido convocar al Consejo Federal para el día jueves y en esa asamblea que va a tener tema único, va a ser el de ampliar los requisitos para seguir avanzando en la presencialidad. Consideramos que el avance en la vacunación por un lado, el cambio del clima por el otro, que son dos situaciones que favorecen más las mejoras en la situación epidemiológica, aun cuando no ha desaparecido la epidemia, pero que ha mejorado, nos puede ayudar a dar un paso más en lo que fue siempre nuestro objetivo, que fue la presencialidad. Fue por eso que en el día de ayer estuvimos reunidos con los especialistas, con algunos especialistas, los especialistas de salud, para ver si había posibilidades de mejorar el protocolo, mejorarlo en cuanto al avance hacia la presencialidad. Llegamos a buenos acuerdos, así que en el día de mañana el ministro va a convocar a toda la comisión que asesora el regreso a la escuela, y donde no solo está el área de salud, sino que hay gremios, hay ministros provinciales, bueno, es más amplio que el área de salud, y desde ahí acordar un protocolo que presentaremos en la asamblea del Consejo Federal el día jueves. Sabemos que todo cambio implica ser, si uno es más flexible en cuanto a las distancias, sabemos que la distancia óptima es un metro cincuenta, pero vamos a ir hacia otras distancias admisibles por el área sanitaria, bueno, ser más flexibles en eso significa ser más rigurosos en uso de barbijo, en ventilación cruzada, en lavado de manos, higiene y desinfección de los edificios. También la mirada que tiene el ministro Trota es que este nuevo protocolo genere más amplitud a las jurisdicciones para que de acuerdo a su realidad provincial puedan ir tomando medidas que nos lleven a la presencialidad. ¡Gracias!